Yo voy a hacer todo lo que se me presente, perdí totalmente el pudor de todo. La gente ya me barrió por cada estupidez, que me da igual, o sea, realmente me da igual. Yo voy a hacer lo que se me canta la pija, y voy a tener todas las anécdotas metidas en el orto para cuando sea viejo decir, hice todo lo que se me cantó la pija. Me voy a kick. ¿Por qué tomaste la decisión de cambiar de plataforma? Por la guita. La pregunta que quieren saber todo el mundo, ¿por cuánta plata cerraste? Somos 36.000 personas. Gracias, loco, gracias a todos los que vinieron, realmente. Les quiero agradecer de todo corazón. El prender stream me despeja mucho, me despejan ustedes también. A mí me ayuda esto mucho. Y toda esta semana que no pude streamear la fase como el orto, porque, amigo, no me podía despejar de ninguna manera, boludo. Esta decisión la tomé hace unos meses atrás. Tengo negociando con kick desde hace un año y medio, más o menos. Cuando se vinieron todos los streamers de Argentina a kick, se pausó un toque la negociación. Tengo un contrato ahora con kick. Yo tengo que, literalmente, romperme el orto, y me voy a romper el orto, para que el contrato se haga valer, porque toda la plata que gane de este contrato, la voy a reinvertir en contenido. Ustedes acá lo que van a tener es un contenido increíble. Y yo me voy a asegurar de que eso sea así, porque ya ando planeando todo, ando preparando todo desde hace meses, porque esto lo vengo pensando hace meses. No es que me levanté enojado y me cambié de plataforma. Obviamente hay cuantos factores por los cuales me fui de Twitch. Lo último que pasó, que literalmente no mandaban los servidores de Twitch. A la gente de Twitch le mandaba mensajes. Che, loco, me ayudan con esto, no puedo streamear, no mandan los servidores. Me decían, sí, agregá a esta persona en Discord. La persona en Discord no me respondía. Hablaban inglés y no me respondían. Y estuve un mes con ese problema. Me tuve que ir a Santa Fe para poder streamear. Nada, fue con el tiempo, medio deteriorándome. Pero porque pasaban cosas y no me ayudaban, boludo. Está todo bien con los chabones igual. Yo no le voy a tirar la mala a Twitch. Es una buena plataforma. Pero sigue siendo una plataforma nomás. O sea, el alma de cada una de las plataformas son los creadores de contenido. Estas plataformas existen por los creadores de contenido. Si no hay streamer, no hay plataforma. Realmente. Cuando fui a Santa Fe, bueno, el último stream que hice de Pico Park. Al otro día me tuvieron que internar. Porque, bueno, nada. Es una acumulación de cosas realmente, lo de la internación. Me dijeron los médicos que, bueno, habrá sido algo que comí, que me caí mal. Pero no es solamente algo que comí, que me cayó mal. Porque era bastante heavy lo que me pasó. Yo literalmente estuve, vomité 12 veces seguidas sin parar. Era un desastre. Después me pusieron suero. Estaba en la guardia con suero y seguía vomitando. Tipo, me estaban poniendo una banda de medicamentos por el suero ahí. Una banda ahí, pum, pum. Seguía vomitando, amigo. ¿Saben lo horrible que es? Estar todo enchufado con suero y todo y seguir vomitando, amigo. Yo no entendía qué me estaba pasando. Realmente llegué a asustarme mucho de lo que me estaba pasando, amigo. Porque seguía vomitando, amigo. Yo pensé que me iba a morir de deshidratación total, amigo. Era como, estoy literalmente, me estaba vomitando el suero, amigo. ¿En qué momento pasa eso, me entendés? Por suerte, estuve internado unas 12 horitas ahí en el hospital. Estuvo mi familia ahí ayudándome, todo. Acompañándome. Así que fue bastante ligero todo. Porque si no, lo hubiera pasado como el lorto. No dormí en toda la noche. Venía con 30 horas, 40 horas sin dormir. Y estaba en el hospital. En el hospital no se puede dormir. No sé cómo explicarlo, pero realmente no podés dormir. O sea, si estás en el hospital ingresado, no sabés qué mierda tenés. Y estás intentando dormir con el suero conectado. No podés dormir. No podés. Realmente no podés. Todavía no estoy de lo mejor posible. Pero tenía que volver para grabar el video de presentación de lo de Kik. Entonces, tipo, a los 3 días manejé de nuevo para acá. Y nada, y acá estoy streameando. Este stream lo estoy haciendo hoy. Porque ya lo había atrasado como 5 veces, ¿ok? Y ya no lo podía atrasar más, ¿ok? Tipo, primero lo atrasé porque no llegaba. Después lo atrasé por un viaje. Después lo atrasé porque me iba a Santa Fe. Después lo atrasé porque me internaron. Y hoy ya no lo podía atrasar más. Pero, les soy 100% sincero. Hoy no estoy realmente bien. O sea, no estoy anímicamente bien. No tengo las mejores de las energías. Pero tenía que hacer sí o sí esto hoy, ¿ok? Tenía que sí o sí hacer esto hoy. Realmente no estoy bien. O sea, no solo por física, físicamente. Estoy mentalmente no estoy tan bien. Y nada, o sea, mañana voy a ir a... ¿Cómo es? A terapia, capaz. Voy a ir a terapia. El martes tengo que ir a hacerme unos análisis. O sea, los análisis igual son por lo que tuve. Por la infección esta que tuve. Que bueno, no terminé de contar. Pero los médicos también me dijeron que podía llegar a ser tipo... Un pico de estrés. Algo así también. Entonces, nada. Tengo que ir tipo a terapia. Tengo que hacerme análisis. Tengo que hacer bastantes cosas. Voy a seguir estando en Twitch. También, para los que preguntan. O sea, la cuenta de Twitch no le va a pasar nada. O sea, realmente va a estar ahí. Muy probablemente haga algún que otro stream ahí. Espero que tipo esto de Kik dure mucho. Pero igualmente sigue siendo una plataforma. Yo mis cuentas, tipo... Yo no tengo nada en contra de Twitch. Obviamente, últimamente, no sé. No sentí una conexión con la plataforma real. Porque, o sea, a mí lo de la plata a mí me sirve mucho. El apoyo económico que me va a dar Kik ahora mismo. Si le preguntan a Bad Ending. Que bueno, Bad Ending ahora se llama Final Malo. Tuvimos que bajar una banda de presupuestos. Porque ya no se gana lo que se ganaba antes. Y no se puede invertir en nada. O sea, realmente tengo que... Con solo lo que ya estaba haciendo. Que eran 6 streams por mes. 7 streams por mes. Ya gastaba una cantidad de plata que no tenía ningún tipo de sentido. ¿Ok? No me gusta hablar tanto de plata a mí. Pero para que se den una idea. Lo que gastaba solamente producción. Tipo, todo lo que eran los eventos. Los eventos. Pagarle a la gente. Diseñadores. Flyers. Esto que lo otro. No ganaba plata. ¿Ok? Tipo, con Twitch no ganaba plata. Gastando todo eso. La plata venía de los sponsors. O sea, literalmente tenía que mamar de los sponsors. Porque no tenía plata. O sea, no había plata. Tenía que hacer cosas ahí. Que bueno, ahora ya le agarré el gustito. Ahora me gustan realmente los sponsors que tengo. Por suerte tengo altos sponsors. Ahora soy jugador profesional de fútbol. Eso estaba hace bastante. En realidad estaba desde febrero. Pero ahora se dieron cuenta. Porque salieron unas figuritas. Que compré unas pares. Para ver si saco mi sobrecito. Por las dudas. Antes que se lo tomen a mal. A mí me dieron la oportunidad gente. Y yo la aproveché. A mí me dijeron. Che loco. ¿Querés jugar en fútbol? Bueno. Vamos a jugar al fútbol. O sea, yo creo que cualquier persona lo haría. O sea, no voy a desaprovechar una oportunidad. Que se me presenta así en la vida. Realmente. Si diría. No, no lo voy a hacer. Porque le estoy quitando la oportunidad. No. Porque realmente no le estoy quitando la oportunidad a nadie. No me voy a transformar en jugador profesional. No es que tipo. Voy a estar jugando todos los partidos. Ahí. De fútbol. No. Realmente no. Sí sé que es como medio una falta de respeto. Lo entiendo. No me importa. Yo lo voy a hacer igual. La vida es una. Y a mí me dieron una oportunidad. Y yo lo voy a hacer. Mirá si no le voy a dar la alegría de mi viejo. Que a los 24 años. Debutó en primera de fútbol. Amigo. Mirá si no le voy a dar esa alegría a mi viejo. Boludo. Mi viejo a los 14 me dijo. Vos no vas a poder jugar nunca profesionalmente al fútbol. Y a los 24 años le digo. Papá. Tengo un puto contrato profesional. Nada. Pero igual. Seguramente haga un video. Haga alguna boludez. Ahora tengo lo de las figuritas. Voy a hacer bastante contenido con eso de las figuritas. Pero nada. No se calienten. Gente. No se calienten. No me voy a transformar en jugador profesional de fútbol. Obviamente voy a entrenar ahí. Con los muchachos. Voy a hacer una banda de cosas. Pero bueno boludo. Y tampoco pagué para hacer eso por las dudas. Algunos me ponían. No seguramente Sprint pagó. No. No pagué para hacer eso. A mi se me presentó la oportunidad. Y yo dije. Más vale que voy a hacer eso boludo. Yo voy a hacer todo lo que se me presente. Perdí totalmente el pudor de todo. La gente ya me barrió por cada estupidez. Que me da igual. O sea realmente me da igual. Yo voy a hacer lo que se me canta la pija. Y voy a tener todas las anécdotas metidas en el orto. Para cuando sea viejo decir. Hice todo lo que se me canto la pija. ¿Me entendés? Voy a hacer lo que se me cante la pija. Porque si boludo. Porque si. Porque no me quiero quedar con ganas de absolutamente nada. Y voy a hacer todo lo que quiera hacer. Literalmente. Todo lo que quiera hacer. Y se me presente la oportunidad de hacerlo. Lo voy a intentar hacer. Si soy un desastre. Seré un desastre. Y no lo haré más. Pero por lo menos lo hice boludo. Por lo menos lo hice. Me saqué la gana de hacerlo. Y ya está boludo. Si. No. 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 Gracias por ver el video.